Bueno, muy bien, como ustedes ya saben, cada lunes tenemos la columna con Caro, con Carolina Sol Rodríguez, que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros y como siempre reiteramos y no nos cansamos de repetir que nuestros ejes principales son jubilados y pensionados. Eso es de lo que vamos a hablar. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Selly? Buenos días. Muy bien, buen lunes para todos. Que tengan buena semana con tantos días de frío. Ay, sí, Dios mío. Que hemos estado pasando y que siguen. Terrible el frío que está haciendo. Pero bueno. Caro, como siempre decimos, ¿no? Nuestro eje principal, jubilados y pensionados. ¿Cómo estamos a esta altura del mes? Ya fin del mes. Ya finalizando el mes, Selly, como vos decís, todos los jubilados de la mínima ya han cobrado. Están cobrando los últimos jubilados que tienen un poquito más de la mínima. Así que está finalizando el mes. Va a venir un nuevo periodo. Un periodo muy esperado por nuestros adultos mayores que es el mes del aguinaldo. Más allá de que aparte tiene un incremento. Así que vamos a repasar un poquito esos valores. Pero más allá de eso, también, bueno, terminando mayo. Y con algunas inquietudes, Selly, que me ha planteado la gente. Porque el recibo de mayo tuvo algunos ítems que por ahí no eran muy claros o que eran nuevos o novedosos. Debo decir que cada vez más, con alegría, debo decir que cada vez más nuestros jubilados y jubiladas saben leer su recibo de sueldo. Eso es muy importante. Y eso es recontra importante. Entonces, ante la primer duda, enseguida me consultan o van a hacer si consultan. Y eso es importante. Y el recibo de mayo efectivamente tuvo un ítem o dos ítems que ahora yo traje un modelito de recibo. Sí, pídalo, pídalo más sin miedo. Sí, que vamos a pedir acá al operador, al productor, que por favor nos ponga el recibito. Ahí puse uno de modelo que me dio una vecina de salto amablemente, que me hizo una consulta. Le agradecemos igual a la vecina porque siempre es fácil. No, no, nosotros por supuesto vamos a resbordar su información. Pero este es un recibo elit típico de una jubilación mínima del mes de mayo. Así que muchos vecinos van a ver esos mensuales y esos conceptos muy identificados. Cualquiera que agarre un recibito va a tener la mayoría de los conceptos que figuran en este recibo. Que al principio dice periodo de liquidación mes 5. Sí, es el mes de mayo. Perfecto. Es el mes de mayo. Que el primer análisis que vamos a hacer es que dijimos nosotros que ningún jubilado podía estar por debajo este mes de los 206 mil pesos aproximadamente. Siempre y cuando no tenga algún crédito. En este caso vemos que el neto que tiene para cobrar esta vecina es menor. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene un crédito. Tiene un crédito. Sí, entonces por eso es que baja más el descuento ahí de la obra social, que es algo que yo siempre viste que te digo. Ves que ahí dice descuento obra social. Sí, ahora, pará. Estamos hablando, porque lo digo yo también porque yo no los conozco. No lo habías visto, ¿no? No vi nunca. Exactamente. Esto es una novedad hasta para mí. A ver, ahí dice, en un ítem, dice neto, a ver, sí, sí, neto ANSES. Neto ANSES. No, el anterior, el anterior. ¿Y el anterior? ¿Total a veres? Sí, dice, total a veres 233 mil. Perfecto. Exacto. Eso es sin ningún tipo de descuento. Bien. A eso se le va a restar, exactamente, a eso se le resta 72 mil 563 pesos este mes. Pero, ¿por qué? Porque ahí me vas a decir, Caro, vos me dijiste que era 206. Claro. Y ahí me figura 233. Bien. ¿Qué es lo que sucedió y qué es este concepto raro o nuevo o distinto que encontraron e identificaron algunas jubilados y jubiladas en este mes de mayo? Sí. Ves que dentro del recibo tenemos un concepto, más o menos por la mitad del recibo, que dice ajuste aumento. Sí, perfecto. También importante que dice aumento. Algunos pensaron que decía alimento, porque ves que no se ve muy bien. No se entiende muy bien. Entonces, daba para confusión, sobre todo porque en meses anteriores los jubilados cobraban algo de una ayuda alimentaria. Entonces, no. Pero lo que dice específicamente es ajuste aumento. Y dice 36 mil 838 pesos. Bueno, lo primero que les quiero decir es que este concepto en este recibo acá, este punto al que yo acabo de decir, tiene un valor positivo. Es decir, ANSES se lo estaba pagando al jubilado. O sea, dice ajuste, pero no es negativo. No es negativo. Todos los conceptos en el recibito que vemos, que no tienen paréntesis, son positivos, son a favor del jubilado. A favor del jubilado. Pagos para el jubilado, ¿sí? Es plata que van a recibir. Es plata que van a recibir. Eso es algo importante que dijiste. Porque no está muy claro, porque no dicen menos en los que son negativos. Bien. Y entonces la gente a veces no puede identificar. Y encima podemos ver que el paréntesis no está pegadito al número. ¿Ven? Ajá. Está el signo pesos y al ladito hay un paréntesis y después hay como un plan espacio y después termina. Y después está el numerito y cierra con un paréntesis. Pero no tiene el paréntesis más cerquillo. No, parece que se lo quieren hacer a nuestro amado jubilado. Jubilado, encima le hacen complicado el papel. Claro. ¿Qué te quiero decir? Desde ahí podemos ver un recibo en donde, por ejemplo, a favor del jubilado, el último concepto que vemos es el que dice ajuste, aumento. Bien. Porque ahí no hay paréntesis. Perfecto. Que es el de 36.838 pesos. Exactamente. De ahí para abajo, el que le sigue dice crédito ANSES. SIPA. SIPA es una sigla que tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones. Eso es una cuestión interna. Pero crédito ANSES. Eso ya ves que es el primero que está entre paréntesis. En este caso es 28.000 pesos la cuota, 28.900. Bien. Después tiene el descuento de la obra social, que está dos veces. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque en todos los recibos de jubilación tienen que estar una vez. Ok. ¿Sí? A no ser que haya algún concepto especial, como puede ser el aguinaldo, o como puede ser en este caso este ajuste que pusimos en el renglón de arriba, ajuste-aumento, que liquida separado el descuento de obra social. Entonces, en este recibito de mayo, otra cosa distinta que ven, y me consultan muchos jubilados, es que hay dos descuentos de obra social. Y ahora vamos a explicar por qué. Ok. Pero mirá qué pasa acá, Eli. ¿Qué dice en el renglón de abajo? Descuento adelanto aumento. Ah. Es decir, ¿qué valor tiene? 36.008. El mismo que tiene el ajuste-aumento. Exactamente. Es decir, se lo pusieron y se lo sacaron. ¿Y esto por qué es? Bueno, ahí lo voy a explicar. ¿Por qué tuvo que figurar esto en este recibo? Bueno, el aumento este de 36.838 pesos fue el aumento que recibieron los jubilados en el mes de abril, por abril. Por abril. ¿Sí? Recordemos nosotros, Eli, que en abril se liquidó separado, en dos veces cobraron los jubilados. Exactamente. Los primeros días del mes cobraron su jubilación y después del 17 de abril cobraron el bono y cobraron el aumento. Ok. ¿Sí? ¿Qué fue? De 70.000. De 70.000. Y el aumento. Que el aumento de una jubilación mínima efectivamente son esos 36.000 pesos que vemos ahí. Ok. ¿Qué pasó? Se olvidaron de a ese aumento hacerle el descuento de PAMI. Sí. Ok. Bueno. No es muy divertido igual eso. Dejémoslo así. ¿No? O sea, se olvidaron de aplicarle descuento. El bono no lleva descuento, pero el aumento sí, porque siempre es parte de la jubilación. Ok. Se olvidaron. Entonces, ¿qué hicieron? En la jubilación de mayo, crearon un concepto del mismo valor del aumento para que el sistema calcule sobre ese aumento ese descuento de PAMI. O sea, no se lo perdonaron. Ok. Lo que hicieron es generar una liquidación contable, digamos, más administrativo. Sí. Que agregaron el concepto, el sistema líquido, esos mil y pico veces, 1105, que era el descuento de PAMI del aumento pasado de abril. Y después volvió a sacarle esos 36, porque ya se los había pagado en abril. O sea, a ver, si entiendo. ¿Quiere decir entonces que no se los sacaron de su haber? De haber de mayo. El haber de mayo quedó como tenía que quedar. Bien. Sino que como que le dieron ese aumento, pero para sacárselo. En el mismo momento se los sacaron, quedó en cero, quedó neteado, que es lo que más o menos los contadores decimos, cuando algo suma y resta a la vez, el mismo valor. Exacto. Entonces, le sumaron esos 36 y a la vez se los restaron. Ok. Y lo único que hizo el sistema es, con el primer ítem que se lo suman, es poder calcular esos 1105 pesos, que si no figuraba en el recibo no había forma de descontárselo. Pero digo, le dieron esos 36.800 y pico de pesos, para sacárselo, pero para sacarle también los 1100. No, los 1100 quedan descontados. Ok. Los 1100. Para descontar esos 1100. Exacto. Ah, bien. Los 1100 quedan descontados de la jubilación de mayo. Ok. Los tenían que haber descontado, o sea, todo este periplo es para poder cobrar 1100 pesos del descuento. ¿No es más fácil ser ordenados? Sí. Sí, yo entiendo que sí. Supongo que debe ser más rentable inclusive para el Estado. Doble trabajo además, doble trabajo. Mucho trabajo. Doble burocracia. Mucho trabajo y mucho trabajo y mucho temor porque hoy en día los vecinos no entendían. Es lo que dijiste vos, leían la palabra ajuste, no entendían el concepto, me escribían. Me imagino muchos deben haber ido por la oficina también. Y seguro. Nada, sí, generó todo un conflicto. Bien. Exactamente. Estos, este concepto no va a estar más. Pero quiero darles la tranquilidad, que eso es lo más importante, que no les descontaron nada que no correspondía. Ok. Solo los 1100 pesos extra a cualquier jubilación de mayo que hubiera correspondido porque era lo que tenían que haber descontado en abril y en el segundo pago y no lo descontaron. Y entonces lo sumaron en este mes. El resto son rengloncitos que económicamente no afectaron. No afectaron nada. No perdieron 36.000, ni ganaron 36.000 más tampoco. No, no tuvieron ninguna modificación. No, y lo más importante es que no lo van a volver a ver porque también otra cosa que pasa es que el que pensó que lo cobró de más este mes, cuando vea junio va a decir me lo sacaron. Claro. No, acá estuvo solo para una cuestión administrativa, pero no cobraron esa plata. No cobraron porque automáticamente también se la restaron en el recibo. Sí, sí, sí. Entonces nadie la cobró. Está planteada en el recibo, pero no la cobró. Cobraron efectivamente los 206, ¿sí? Ok. Menos los descuentos de PAMI comunes, más esos 1100 de PAMI de abril, más si tenían algún crédito. Sí, sí. Esos son los descuentos, ¿sí? Ok. Pero bueno, siempre tengan en cuenta que también me pareció importante que aquellos conceptos que a ustedes se les resta de su jubilación están entre paréntesis, no están en negativo, están entre paréntesis. Y todos aquellos conceptos que se suman, se les paga a los jubilados y jubiladas. No tienen paréntesis. No, no tienen paréntesis. Y siempre están en orden. Los primeros, si ustedes ven, son todos los que les pagan. Bien. Y cuando terminan todos aquellos que le pagan al jubilado, empiezan los descuentos. Bien. Perfecto. Perfecto. Yo te digo la verdad, si no lo recalcabas vos, en la foto no me daba cuenta que era un paréntesis eso. No, no se nota que es un paréntesis. Al que estamos acostumbrados, los que vemos cálculos matemáticos, están pegaditos en general. Y tampoco muchos saben que el paréntesis implica un número negativo. Claro. Además. No es tan rojo. Digo, todas las cosas que en general no es muy claro el recibo. No es muy claro el recibo. No, no, no. Que eso estaría bueno que en algún momento lo... Se pueda modificar. No, modifican. Bueno, entonces la mínima sería eso, 200... Eso fue en mayo. En mayo dos... 206 mil pesos. Lo que pasa que, ¿por qué dice 233? Porque le suman ese monto que después se lo sacan. Que después se lo sacan. Porque tampoco el descuento tendría que haber sido de tanta plata. Claro. El descuento tendría que haber sido solamente de los 28 del crédito más los 5 mil de PAMI. Sí, está bien. Más los 1.100. Más los 1.100. Pero tiene 70 y pico porque le resta esos 36. Ok, bueno. O sea, como que se lo suman, pero se lo sacan. Ok, ok. Bueno, bien. En conclusión, porque es fácil darse cuenta. Tienen que ir a ver... Gracias por ponerlo de nuevo. No, por favor. Tienen que ir a ver el neto. ¿Cuánto cobraron? ¿Cuánto cobraron? Cobraron 160. ¿Sí? Un recibo este. 160 más los 28, casi 29 del crédito. Sí. Ahí tenemos... Sí, 180. 189. Más los dos descuentos, casi 70. 70 mil pesos. Sí. De PAMI. Sí. Ok. Ahí llegamos más o menos a los 200 mil pesos. Ok. Que era de la mínima. Ok. Así que dio más o menos bien. Pero quería mostrarlo para nuestros jubilados y jubiladas. Y también para todos. Porque imagínate que a veces uno dice que no, me imagino porque me han dicho algunos jubilados y jubiladas. Ay, yo pregunto y mi hijo me dice, no, che, mamá, que no entende nada, estás grande. Bueno, no, mire que este recibo, no, 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 no es sencillo de entender. No es sencillo, no es sencillo. No es que dice jubilación 200 menos descuento y son dos renglones. Claro. Tiene 15 renglones casi. O sea, 10, es un montón. Y a veces tiene ajustes y no ajustes. Y me dan plata, pero me la quita. Me dan y me sacan. Es muy difícil de entender. Entonces, nada, tengamos paciencia y nada. Por eso siempre yo les decía a nuestros jubilados es acérquense. Totalmente. Porque es horrible, tras que aquí es poco dinero, quedarte con la duda de si estoy cobrando bien, si no, por qué me descuentan. Porque uno ya lo ve y por más que no estén descontando, uno tiene miedo que le saquen un peso. Totalmente. Como está todo, es un montón. Bien. Junio, repasemos. 8,8% de aumento va a tener la jubilación. 8,8%. Sí, más el bono de 70 que sigue igual que diciembre. O sea, nunca subió el bono, sigue siendo de 70 mil. Va a volver a repetirse, va a ser de 70 mil pesos. Y este mes, aguinaldo, ¿sí? Eso es importante. Importante. 380 mil pesos con el aguinaldo va a ser el haber que va a cobrar la jubilación mínima en junio, ¿sí? Ok. En la fecha común y en un solo pago. Perfecto. Por única vez que comienzan en general el día 14, todavía no salió calendario, pero más o menos el 14 de junio van a tener el cobro de la jubilación. Bueno, dijiste que 70 mil pesos es el bono y que se continúa con ese bono y que no hubo ningún tipo de modificación ni de aumento desde diciembre. El valor del bono siempre viene siendo igual. Ok. Se sabe, o tenemos una idea aproximadamente, no exactamente, pero por ahí aproximadamente tenés un número de cuánto se fue perdiendo. Porque estamos a mayo. Sí. O sea, íbamos allá a cobrar junio con, bueno, con el aguinaldo que es lo que corresponde. Pero el bono sigue siendo igual. Y si estamos viendo el recibo que estamos viendo, la verdad que la jubilación es difícil. Sí. ¿No? Se perdió mucho porque, Eli, porque nosotros tenemos desde mediados de diciembre, cuando fue la primera devaluación, hasta ahora una inflación muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Como el primer aumento, el aumento de diciembre se dio antes del 10 de diciembre. Ok. Y el próximo aumento se dio en marzo recién. Tenía parte inflacionaria de enero y de febrero, pero quedó muy retrasado. Quedó muy retrasado. Entonces, se calcula más o menos que perdieron un 37%. Ok. Lo que va del año. Lo que va del año. ¿De qué estamos hablando? De la capacidad de compra que tiene una jubilación. Exactamente. Sí. Porque obviamente se fue ajustando y, otra vez, para mí es importante que se ajuste mes a mes. Porque ante esta situación de cambio y de incertidumbre, o subían los bonos, que es lo que hacía la gestión anterior. ¿Qué hacía la gestión anterior? Respetaba la fórmula cada tres meses, pero aumentaba los bonos. Claro. Entonces, lo mismo, en vez de hacerlo mensual, lo que hacía era aumentar el bono. Entonces, el bono empezó con 15.000 pesos, en realidad empezó con 5.000 y terminó en 70. Claro. Entonces, se daba ahí ese incremento. Pero no importa, el gobierno toma otra decisión, que es acompañar la inflación. Mes a mes. No mes a mes. Mirá la de dos meses para atrás. Entonces, siempre pierden un poco los jubilados. O sea, que siempre están como... Siempre están retrasados. Porque nosotros, para junio, ANSES toma la inflación de abril. Claro. Pero los precios que va la gente a pagar a la góndola, cuando va a comprar en el almacén, no tiene ese aumento, ese incremento. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, siempre está como desfasado. Y ahí es donde se pierde ese porcentaje del 37% aproximadamente. Ok, ok, ok. Que es lo que reclaman muchas asociaciones, como hablamos alguna vez, de jubilados, ¿no? Exacto. Buscar la forma de que eso... Y yo ahí es cuando digo, pucha, si le hubieran dado el bono de aumento, ese 37, lo hubieran equiparado. Claro. Aunque sea un 37 más al bono, que el bono sea de 100.000 pesos. Exacto. No, bueno. Bueno, tiene un poquito más de color. Entonces, acompaña, y yo celebraría también, el utilizar el índice, aunque sea de los dos meses para atrás, porque es muy difícil, también es una realidad, administrativamente, usar uno más cercano. Claro. Porque, ¿por qué? Y porque para poder hacer la liquidación de 6 millones de jubilaciones, no arrancás de un día para el otro y apretás un botón. Entonces, la realidad es que vos tenés que tener un tiempo que lleva ese proceso administrativo, y es real, y no pueden tomar la jubilación, perdón, la inflación del mes en curso, porque siempre sale, por ejemplo, la inflación de mayo, ¿cuándo la dan? Y la dan en el mismo momento que los jubilados están cobrando junio. Claro, sí, es como parecido. Porque tenés que esperar que pase todo el mes de mayo para saber cuál fue la inflación de mayo. Exacto. Entonces, por eso toman abril, no es porque es arbitrario, ni siquiera estoy diciendo, o sea, hay que decir la realidad. No lo hacen porque quieren perder para atrás, pero justamente sabiendo eso, lo que vos tenés que prever es algún otro método de ajuste, que es lo que se hacía antes, y es ajustar el bono. Por ejemplo, que es una opción. Una opción, o la otra es automáticamente haber tomado alguna decisión, que para eso están las decisiones, si se puede, y hay potestad para hacerlo a nivel nacional, de decir, bueno, que para mí sería lo mejor. Bueno, los 70.000 pasan a ser parte de la jubilación. Sí, claro. Es lo que decíamos el lunes pasado. Y de ahora en más, cada aumento que demos va a ser con esos 70, y automáticamente se va ajustando. Claro, sería como más. ¿No? ¿Por qué bonos? Que los bonos siempre son parche. Entonces, sí, el mal menor es ajustar el bono para mí, pero la resolución del problema es que en algún momento no lo resolvió el gobierno anterior, y espero que este gobierno tenga seis meses, pero pueda hacerlo. Yo apunto, de verdad, a que no exista más el bono, que se recomponga, no que lo eliminen, que lo incorporen, por favor, que lo eliminen. No, si vos, por ejemplo, vamos a lo llano, si vos me vas a dar a mí, todos los meses, 200.000 pesos, y para recomponer la cuestión inflacionaria, etcétera, 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 me vas a dar 70.000 pesos, y me lo vas a dar todos los meses, ¿por qué no me das los 70.000 pesos en esos 200.000? Y porque vos tendrías, porque el 8% de 160, como fue el mes pasado, es menos que el 8% de también sumarle el bono. O sea, es menos plata el aumento, si vos dejás el bono afuera. Claro. O sea, lamentablemente es un ajuste a los jubilados, tenemos que blanquearlo. Bueno, si vos quisieras que ese bono tuviera aumentos, lo incorporás, y el mismo aumento que la inflación, lo incorporás a la jubilación, como decís vos, y todos los meses, pero va a ser el porcentaje, no es lo mismo el 8% de la jubilación sin el bono, que de la jubilación con el bono dentro del mes anterior. Claro. Entonces, no lo ponen porque si no daría más el aumento. En vez de cobrar este mes 2.70, como van a cobrar en junio, si hubieran aplicado el porcentaje también al bono, los jubilados tendrían que estar cobrando casi 300. Claro. Como el bono es lo que llamamos en el ámbito privado también, o cuando hacemos en un sueldo. Una cosa es que sea remunerativo y otra cosa es que no esté sujeto al aumento en este caso. Acá tenemos, hoy las jubilaciones, para que quede claro, de cualquier jubilado, de la mínima, porque los que no tienen, los que tienen menos de la mínima, los que tienen más de la mínima, no tienen bonos, muchos de ellos. Claro. Pero hoy los jubilados tienen dividido en dos su jubilación. Una jubilación que está sujeta a aumentos, ¿sí? Que es la jubilación mínima, y un bono que no está sujeto a aumentos. Y que no se modifica desde diciembre. No te diría que es una suma en negro, pero más o menos, porque no tiene, tiene conceptualmente el mismo valor, digamos, ¿no? De decir, no tiene ningún incremento. Y sigue siendo el mismo de diciembre hasta ahora. ¿Cómo se corta de raíz incorporándolo? Es una locura igual. Es una locura. Me parece que... Una triste locura. Digo, la mínima, ¿en cuánto está? Sin descuentos. Sin descuento en 206.000 pesos. 206.000 pesos. Ahora, en junio, va a estar. Ponele que me den... Antes era eso, pero todo con bonos. Ahora... Claro, 206. Sumen esos 70.000, 276.000, y a eso le suman. O un bono más, o un aumento correspondiente. Súmenlo y que ya en julio, cuando den el aumento, de acuerdo a la inflación de mayo, sea sobre 270. 70.000, no sobre 206.000, ¿se entiende? Sobre 276.000, y va a ser más plata la que reciban. Exacto. O sea... Lo que pasa es que también viene el aguinaldo y va a ser más plata, porque como tienen que dar el aguinaldo... Pero el aguinaldo tampoco se calcula sobre el bono. Claro. Si vos lo pones adentro, es más aguinaldo lo que tendrían que ganar los jubilados. Pero como al bono lo sacan por fuera... Exacto. El aguinaldo va a ser de 135.000 pesos, que es la mitad de 270. Claro. Pero si en realidad, perdón, va a ser de 105, que va a ser la mitad de 206, 102, por ahí. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué? Porque justamente no toma en cuenta el bono. Claro. Entiendo. Y si estuviera adentro, sería mucho más. Ahí sí serían 135. 135. O sea que actualmente quedaría el aguinaldo en 103. Exactamente. Ok. Bueno, difícil la situación. ¿Crees que hay un plan así a futuro con respecto a esto, digo, no? ¿Hay un plan o alguna información? Estoy hablando de información que se sepa. Digo, hay un plan... Oficialmente no hay ninguna información. Oficialmente no hay. No hay ninguna información. Al respecto. Y hay una decisión real. Esto es más macroeconómico. No sé si se quiere, pero es algo que no es que yo intuyo, sino que lo ha explicado el presidente, para que los números cierren, ¿sí? La macroeconomía cierre y supuestamente no haya déficit y demás que hemos escuchado. Bueno. El superávit. El superávit que, bueno, sí, tenía deudas. El gobierno entonces por eso le ha dado superávit. Pero aparte de eso, hubo algo que llamamos la licuación de las jubilaciones. O sea, lamentablemente, parte de haber bajado el gasto hizo que esos números estuvieran bien. Pero los que perdieron en una parte importante de equilibrar a veces ese número, como digo yo, en una planilla de Excel, fue en detrimento de los jubilados. O sea, es... Viste, yo siempre digo, los números no mienten, no tienen ideología política. Entonces, a mí me encantan las ciencias exactas justamente por eso. Porque los números no mienten. O sea, nadie puede venir a decir que no es verdad que las jubilaciones fueron ajustadas. De hecho, lo dijo el mismo presidente. Sí, claro. El mismo presidente dijo, bueno, hay muchos más chicos que no... La población más vulnerable de estos momentos son los niños, que están más del 50% por debajo de la línea de pobreza, que es una realidad. Había que ajustar un poco, o sea, justificando por qué el ajuste a nuestros jubilados, ¿no? Que no estaban tan mal o que eran menos. Y que entonces por eso ajustaba ahí, ¿sí? Y bajaba el gasto público a través de esta licuación de ese 37% aproximadamente de las jubilaciones. Claro. O sea, su justificación era que los números cerraron, acomodar la macroeconomía, ¿no? Pero bueno, atrás de eso está la pérdida del poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas. Esa es la realidad. Bueno, pero tuvimos Luna Park. Bueno, sí. Dejemos nada. Dejemos nada. Dejemos ahí que quiere seguir haciendo el bloque. No le quiero decir nada. No le quiero decir nada. No, no, pero sí. Arrancamos. No, sí. La verdad que sí. Esto lo digo siempre más allá de en qué. Lo digo y lo he dicho siempre, independientemente del gobierno que esté. Las decisiones políticas que se toman suben de un lado, bajan de otro, ¿no? Hemos hecho el ejemplo más allá de lo de Luna Park. Hemos hecho el ejemplo con, en algún momento, las jubilaciones de privilegio, con las jubilaciones, ¿no? Entonces, a veces, o con beneficios impositivos que se le dan a las grandes empresas, uno elige. El gobierno nacional también, el que sea, toma decisiones. Y dice, yo tengo este dinero, bien, ¿me alcanza para qué? Y ahí empieza a tomar decisiones. Bueno, yo sigo dándole beneficios impositivos a este empresario, sigo dándole jubilaciones de privilegio a este sector de la población. Bueno, para bajar mi gasto, bajo en jubilaciones mínimas. O sea, es una realidad. Son decisiones. Claro, yo digo, pero por ejemplo, está bien, uno podemos decir, bueno, estamos de acuerdo con algún tipo de ajuste, o por ejemplo, de jubilaciones de privilegio. O al gasto de la política, que lo podemos hablar, o bajar, no sé, el presupuesto electrónico. Pero tampoco se ve un impulso a que, por ejemplo, las empresas tomen más empleados, o que sean menos los empleados que están en negro. Entonces, digo, bueno, está bien, lo acompañamos en esto, pero, ¿y lo otro? Sí. ¿Cuándo se activa? Nadie discute. ¿Cuándo se activa? Nadie soslaya, Eli, y yo menos, que hay un montón de cosas que había que discutir y que había que cambiar. Seguro, obviamente. Inclusive reformas laborales, nadie discute que hay cosas para cambiar. Para cambiar. Pero para mí es indiscutible que los jubilados no podían ser la variable de ajuste. No. O sea, de eso yo estoy convencida. Absolutamente. Después todo lo demás. Se discute. Lo discutimos, lo debatimos, y hasta probablemente en algunas cosas con el presidente muchos estemos de acuerdo. Totalmente. Pero, bueno, la variable de ajuste de los jubilados fue en estos meses. Ahora es un alivio, debo decirlo, que todos los meses los jubilados, ante esta situación, vean algo de aumento, por lo menos. Claro. Y no esperar cada tres meses. Porque es mensual. Y eso, nada, eso es bueno. Le gusta a todos los jubilados. Esa es una realidad. Entonces, eso es algo que, nada, es importante para el día a día de los jubilados, saber que todos los meses van a tener un aumento. Un aumento. Bueno, eso es importante. Así que, bueno, ya saben, cualquier cosita, estamos completamente a disposición. Tanto en las oficinas de ANSES, bueno, acá o cuando la enganchan, en el supermercado, en el... En donde me encuentren, en el... Me preguntan, me matan, me pasan, me pasan, me pasan en el supermercado, me pasan. Sí, sí, totalmente. Sí, los fines de semana, cuando voy al super, siempre tengo alguna consulta. Y, bueno, y ya saben, la línea 6828199, que es la línea de WhatsApp. Y sobre todo cuando me vean por las localidades, porque también, Eli, paréntesis, no están yendo ANSES a las localidades, no están pudiendo brindar ese servicio, no hay directivas de que se vuelvan a las localidades. Entonces, cuando yo hago mis recorridas y voy a hablar con los vecinos, con mi rol de concejal, siempre, de hecho, debo decir que este recibito es de una vecina de una localidad. Muy bien. Así que siempre aprovechan que me ven y me dicen, Caro, ¿te puedo igual hacer una pregunta? Nada más allá de que muchos tienen mi celular también, pero bueno, a disposición. Sí, acérquense a las oficinas, que las chicas siguen siendo muy amables y dando todas las respuestas que pueden, y si no, nos pueden consultar al canal o a mí. Excelente. Bueno, Caro, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, por favor, a vos, Eli. Nosotros vamos a un pequeño corte video y te volvemos enseguida.